En el presente trabajo desarrollaremos el síndrome de McCullough Bridge en el cual detallaremos que es esta enfermedad en algunas personas así igual abarcaremos que es lo que causa este síndrome, los efectos secundarios y como podríamos desintoxicar esta enfermedad ya sea físicamente o con un análisis bioquímico posteriormente hablaremos un poco sobre los síntomas que tiene una persona con esta enfermedad también desarrollaremos brevemente el tratamiento para este caso y por último desarrollaremos un caso clínico de una paciente de 27 años el objetivo primordial de este proyecto es conocer, informar y saber un poco más sobre este síndrome Buen día, yo soy Angélica Ríos Ochoa y les voy a hablar sobre qué es el síndrome de McCullough Bridge sus causas y sus efectos secundarios ¿Qué es el síndrome de McCullough Bridge? también conocido como síndrome de pubertad precoz con fibrosis poliostática o también llamado como displasia fibrosa poliostática es un síndrome raro que presenta difusión endocrina múltiple generalmente en la pubertad precoz esto quiere decir que presentan caracteres sexuales secundarios a muy temprana edad en las personas esto se asocia principalmente a alteraciones en pigmentación o al mal desarrollo de órganos y tejidos fibrosis nos quiere decir que es una proliferación del tejido conectivo fibroso en el tejido esquelético este síndrome fue descubierto en el año de 1937 por McCullough Bridge en participación de Aritz juntaron lo que fue la mala pigmentación en la piel con manchas de color, café con leche y la pubertad precoz lo asociaron y pues este fue el síndrome de McCullough Bridge aparentemente este síndrome se da en ambos sexos en la primera década de vida generalmente la pubertad precoz aparece a los 3 años de edad aunque también ha habido casos en donde se ve que hay pubertad precoz desde los 3 a 6 meses de edad en niñas las causas del síndrome de McCullough Bridge son principalmente este se debe a una mutación o defecto genético que ocurre de forma esporádica o sea sin ninguna causa evidente en algunos casos los enfermos la mutación se da de forma de mosaico alrededor de algunos cromosomas las causas no siempre son las mismas cada paciente presenta diferentes formas en algunos se alcanzan a mutar todos los genes y en algunos no todos este síndrome se da principalmente en el daño localizado en el cromosoma 20 que es el 20Q13.2 es el llamado gen GNA-SN1 implicado en la codificación de las llamadas proteínas G que están involucradas en el desarrollo de las estructuras del músculo esquelético los efectos secundarios del síndrome de McCullough Bridge son deformidades múltiples fracturas de repetición dolores óseos y pigmentos en la piel color café con leche la endroquinopatía es el nombre genético con el que se le conoce al síndrome de enfermedad de la pubertad precoz este se da principalmente en las niñas y puede presentar alteraciones en el funcionamiento de las glándulas hipófisis tiroides y subparrenales que regulan el crecimiento y desarrollo sexual y ciertas funciones metabólicas lo que se traduce principalmente en la clínica como gigantismo y principalmente altera el crecimiento debido a las alteraciones en glándulas como la hipófisis hipófisis no suelen alterarse el hígado ni el aparato cardiovascular aunque si aparecen muy graves y pueden llevar hacia la muerte buen día mi nombre es Johanna Armenta yo les voy a explicar las causas y los síntomas del síndrome de McCullough Albrecht su diagnóstico a menudo es un hallazgo casual al realizar estudios radiológicos o gamagráficos óseos por otros motivos ya que normalmente esta enfermedad no presenta síntomas en ocasiones puede presentar complicaciones como deformidades, fracturas patológicas y excepcionalmente transformación maligna en diagnóstico diferencial entre D.F. y inoplasia maligna puede ser complicado y llevar un diagnóstico tardío de cuando ya existe degeneración sarcomatosa un examen físico puede mostrar signos de crecimiento ósea normal en el cráneo, acromegalia, ritmos cardíacos anormales, gigantismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, polactina en la sangre, manchas color café con leche en la piel el síntoma principal de esta enfermedad es la pubertad precoz en las niñas los periodos menstruales pueden iniciar a muy temprana edad en la infancia antes de que ocurra un crecimiento de senos y del vello público que esto debe presentarse antes la pubertad y el sangrado menstrual puede comenzar desde los 4 a los 6 meses en las niñas también se puede presentar este desarrollo sexual precoz en los niños aunque no es tan frecuente como lo es en las niñas clínicamente algunos doctores distinguen dos formas de esta enfermedad según los focos a la displasia fibrosa sean únicos o múltiples la forma clásica y afectación poliostática afecta a múltiples focos con mayor frecuencia a fémur, tibia, costillas y huesos faciales ocasionando deformidad y asimetría facial también puede resultar dañada la pelvis, escápulas y vértebras la forma monostótica menos frecuente afecta solo un foco primeramente a la órbita el tratamiento de la enfermedad de McCune Albrecht requiere un abordaje multidisciplinario de doctor pedicos, endocrinólogos, psicólogos y pediatras o internistas según la edad del paciente los pacientes no necesitan una dieta especial la actividad física solo se limita cuando existen lesiones óseas en zonas de carga de peso o con riesgo de fracturas patológicas deben evitarse los desportes de contacto para así mantener el programa de ejercicios en el tratamiento de la displasia fibrosa los pacientes asintomáticos no requieren un tratamiento específico solo observación la mayoría de las fracturas se tratan en tracción las de externo aproximar al fémur requieren una fijación interna la displasia fibrosa y poliostática severa con dolores óseos se trata con fosfonatos datos preliminares sugieren que alivian el dolor óseo reducen la frecuencia de las fracturas patológicas y enlentezan la evolución de la enfermedad ósea caso clínico reportamos un caso de una paciente de sexo femenino de 27 años de edad que consultó por mucalgia se indicó una resonancia magnética de columna cervical y el examen reveló hiperestosis de la escama occipital como antecedentes relató deformidad facial pro crecimiento óseo asimétrico con predominio izquierdo y pubertad precoz desde los 7 años de edad con estado tenor de tercer grado decrecimiento de vello público y genitales aumentados de tamaño el diagnóstico final fue síndrome de McCune Albrecht y gigantismo fue sometido a cirugía reconstructiva con extinción en un área de displasia fibrosa que comprometía los huesos maxilares, lacrimales y paletinos actualmente se observa un adulto de 1.82 centímetros de estatura y 81 kilogramos de peso con asimetría en la cabeza, genitales externos aumentados manos y pies grandes y múltiples manchas de café con leche con hallazgos serológicos positivos observaron altos niveles de hormona de crecimiento Conclusión este proyecto nos dejó muchos conocimientos por el lado científico ya que pudimos conocer a detalle este síndrome sobre el origen de esta enfermedad y cómo poder tratarla por otro lado nos dejó un conocimiento práctico e investigativo ya que pudimos realizar una investigación profunda en este caso, en este trabajo conocimos bien cuál es el gen dañado de los cromosomas lo único que nos queda esperar son avances tecnológicos para poder suplantar este gen dañado gracias por ver este video